El actor de doblaje, Luis Alfonso Mendoza, falleció este sábado al lado de su esposa Lourdes Adame y su cuñado. La información fue confirmada por personalidades del doblaje, sin embargo, los detalles no se habían revelado hasta que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa. En la ficha, se menciona que en la colonia Portales Norte de la Alcaldía Benito Juárez, tres personas fueron asesinadas y una resultó herida en la cabeza, al parecer al atentar contra su vida una vez que causó disparos contra dos hombres y una mujer en la calle Balboa. Entre los personajes emblemáticos con los que el actor es recordado a través de redes sociales están Sheldon Cooper para la serie La teoría del Big Bang, Patolín en el Conde Pátula, Cohan en Dragon Ball Z y Joy Triviani de la serie Friends. La noticia del deceso fue confirmada por el también actor Lalo Garza a través de redes sociales. En 1995, Mendoza y Lourdes Adame fundaron el Centro de Capacitación de Locución y Doblaje de Voz Art Spot, con la que lograron hacerse de trabajos para las más grandes compañías de contenido cinematográfico.